En lo que va de los tres meses del Plan Control Territorial, tenemos esa cantidad, 13.500 capturas. En lo que respecta a esta orden de operaciones de 48 horas, estamos hablando ya de un aproximado de 250 órdenes de capturas. En flagrancia, judiciales y administrativas. Y decirle a la población salvadoreña, la Policía Nacional Civil, estamos trabajando directamente y bajo el liderazgo del señor presidente, Nayib Bukele, y que hemos intensificado las diferentes acciones operativas con la única finalidad de resguardar la vida y proteger a todos los salvadoreños. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.